¿Qué podemos decir de un impostor en el deporte? Hay varios, hay varios tipos. Yo creo que el deporte se debe hacer con amor. Si uno no hace deporte con amor, sino por apariencias o por alguna otra cosa que no sea por amor, es un impostor. Los deportes son muy lindos todos. Los deportes son hermosos. Y entre ellos, pues, los deportes para mí mover, no es que realmente todos, pero los que, para mí, los que a mí más me gustan son los que tienen contacto con la naturaleza. Y hay mucha gente que no le importa ni siquiera eso. Y botan basuras. Se encuentra mucha gente, por ejemplo, en ciclomontanismo, que están en los bosques y se comen algo y tiran la basura ahí. O sea, eso es un impostor.